Ay, me encanta, está ahí de con... José Luis Arroyo también. Colombia, imagínate una cumbia, la acordea. Voy a invitar a alguien a cantarla conmigo, ¿quién puede ser? Tengo alguien en mente, empieza con R. Es mujer. Ah, con R. Con Flores, una grosa. Que se vaya, que se vaya y que le vaya bien. Pero no es de Córdoba. Que se vaya, que no vuelvan. Un apellido muy, R.C. Una crack, hablé el otro día con ella. Una diosa morocha. Le dije, estamos para la tapa de gente, la rubia morocha, querida Rossi. No mirar más pita. Es así, coquista, lo que quieras. Esta me gusta. En contra de esos imbéciles que nos hacen sufrir. Que se entre el desgraciado, como dicen las mexicanas. Mientras tanto, Coqui, hablando de amor, pero amor del bueno, llegan audios de nuestra querida audiencia al 351-859-0858. A ver qué nos dicen por este lado. A ver. Buenas tardes, chicas. Un placer escuchar su radio. ¿Qué vos? Daniela, que en este momento me hace muy bien. Qué cariño. Y para hoy viernes me gustaría escuchar. De Ulises, bueno, si pueden pasar tu arte toda esta hora. Qué diueño. El tema que dicen, me acordé en la empresa. Vida, qué linda la vida. Pasando de amanecer, algo así. Vida, qué linda la vida. Ella, muchas gracias. Vida, qué linda la vida. Para hoy viernes, qué linda frase. No puedo explicar qué pasó. Solo puedo decir que no funcionó. No fue suya la culpa. No fue suya la culpa. Qué linda. Señor Roberto, a ver, por estos lados seguimos escuchando mensajitos. Hola, Coqui, Claudia, Tammy. Linda tarde, hermoso. Comienzo el fin de este precioso día. Miren ustedes de que toco ahora hoy y que se me antoja. De la señora que llamo, que se mueve a su casa. Realmente, Coqui, me hiciste emocionar. Porque el que se va a su casa, que no está nada más alquiler, hay que ser agradecido. Tener el techo, de tener una ducha, como decimos, cuando te lo caí. Y tener un plato de comida. Esas cosas son las más simples de la vida. Y se nota que vos sos agradecida. Por eso está, Miracol, Coqui. Ves grande. Mi amor. No, no, Norberto. Creo que lo veo el martes, es Norberto. No me digas. Sí, sí. No vamos a ser públicos, pero creo que... Ah. Sí, sí, sí. Creo que lo veo el martes. Ahí, no sé si... Sorpresa. No quiero... No, no, no. No duda, pero ahí me dijo Fernanda, me llamo Norberto. Ay, no. Así que el martes creo que ahí. Claro, ¿por qué no se había pedido el contacto? No puedo contacto, no sé si soy preso. Así que por las dudas... Por las dudas. Mientras tanto, Coqui, hay cuestiones que no te tienen que sorprender. Porque justamente no son tiempos para improvisar en temas de seguridad. No. Por eso, Goes se asesora y protege. Goes es la empresa de seguridad. Encontrarnos en Menéndez Pidal, 3531, 1 C, Barrio Urca. Y si no te puedes poner en contacto al 351-591-5393 o por mail a info.goes.com.ar. Tengo dos noticias que me gustan. Ay, ay, ay. Más que noticias, son cositas que vamos contando. Pero bueno, esta tiene que ver con... ¿Vieron que hablábamos de qué series quisieras que voy a abrater? Ay, sí, sí. Chicos, Mi Pobre Angelito. Ay, qué lindo. Chau, Macaulay. Macaulay Culkin. La remake de Mi Pobre Angelito ya tiene nuevo protagonista. Ay, no va a ser lo mismo. Lo que pasa es que Mi Pobre Angelito terminó siendo el tremendo demonio. Terminó con tratamiento para las drogas, chupostas. Y bueno, es que en ese caso el éxito se lo llevó por el otro. Ay, qué horror. Muy joven también, muy joven. Qué horror. Desde tan joven hacer tanta plata, tanta exposición. Bueno, un poco es lo que pasó con Daniel Radcliffe en Harry Potter. Estuvo mucho tiempo, muy complicado. ¿Te pillaste el de la droga? Sí, porque sus compañeros siguieron con muchos éxitos, pero él quedó en el papel de Harry Potter. Entonces le costó mucho poder hacer otro papel porque la gente ya lo tenía identificado. Entonces, bueno, tuvo complicaciones laborales y tuvo serios problemas con la droga también. Por suerte yo no me preguntan por Tineri, pero sí, Juan. Dios mío. Disney está preparando la remake de Mi Pobre Angelito y la principal novedad que tendrá el film es que no contará con Macaulay Culkin, el actor que se hizo famoso por haber interpretado a Kevin Macallister. El nuevo Kevin será Archie Jace. Es ese gordito que estamos viendo de anciano. Sí, mi amor, la cara. Es moronchito. Papelito castaño. Todo ruyecito. La cara es pillo. Parece a Oliver Chiquito, mira. Tremendo pillo. Ay, papá. Dice uno de los protagonistas de la premiada Jojo Rabbit que se estrenará en Argentina en enero del año que viene. La trama de la película será muy parecida a la de la versión original, aunque afirman que habrá pequeños cambios respecto a la misma. Vale, recuerda que en la primera película de Mi Pobre Angelito la historia gira en torno a un nene que se queda solo en su casa. Es buenísimo, chico. Que se quedaba solo en la casa mientras los padres iban de vacaciones y se tenía que enfrentar a los ladrones que intentaban asaltarlo. Creo que se lo habían olvidado el pilo. Se lo dejaron. Se lo dejaron. Se lo dejaron muy rápido y era una gran cantidad de personas que iban al viaje. Nunca volver a buscar a ti. Pobrecito. Ahí es cuando se dan cuenta. Cuando suben el avión, porque casi lo pierden, entregan los boletos, pueden hacer el avión hecho al sequín, evidentemente suben el avión y cuando están volando dicen, che, mucha tranquilidad, ¿no nos falta algo? No. Y ahí dicen, no. No lo puedo, Vivi. Nos olvidamos. Olivita, ay. El joven Archie de 10 años estará bajo el mando del director Dan Masser y será acompañado por Ellie Kemper y Rob Delaney. Ay, me suena este actor o actriz, no sé. Actor. Quienes interpretarán al matrimonio de la historia. El rodaje de la película empezará a comienzos del año que viene. Oh, recién empiezan a filmar. Yo soy ansiosa, lo quiero ver ya. Y una vez lista, la misma se podrá ver en la nueva plataforma de la empresa del ratón. Ah, Disney va a tener su propia... Igual que Netflix, se lleva todas las películas de Disney para ellos. Todavía no está disponible en nuestro país, Disney Mass. Disney Mass. Ok. Pero, bueno, se llevan las pelis para su propia plataforma, está perfecto. Y, ay, no sé por qué relacione con Disney. Escuche esto. A ver. El trato. Ay. Nuevo furor como mascota. Igual a mí estas cosas me dan cosita. No sé. Ya de por sí, la gente no sabe cómo hacerse cargo de su perro. Lo tienen atado al fondo. El perro transpira. No entienden que el perro se sube a porca. No le dan agua, no. Bueno, el maltrato animal, un tema. No sé por qué esto me da como cosita. Pero, bueno, hay gente que sí los cuida, como yo y mi familia. Y ustedes, seguramente. En los últimos años, este particular... A nivel mundial. De origen asiático, más precisamente de Vietnam, el minipig se transformó en un compañero de las familias en Estados Unidos y México. Y bueno, mira, atención con este dato. Es cada vez más común verlos pasear. Los sacan a pasear en la casa. Con corredita, igual que un perrito. Y esto ha llegado a nuestro país. Se los ha comenzado a ver mucho. Mira, Mario, con una minipig, con un corredo. En el auto, digo. Esos simpáticos chanchitos, gorditas, re chanchos, comenzaron a aparecer por las calles de Capital Federal y otros sitios de nuestro país. En su mayoría han llegado desde el exterior, ya que hay pocos creadores. Esta especie no pesa más de 40 kilos en su etapa adulta. Y según aseguran, es inteligente. Ah, para, para, para. ¿40 kilos? Es una grandecita. Ah, es un chancho. Igual que era una raza mini. Como el que tengo yo, un mini millón. Pero puede llegar a pesar eso de adulta. Claro, pasa que un chancho... Chicos, 40 kilos. Hay chicas que pesan 40. Pero los chanchos... ¿Usted cuánto pesa? Es bajita. No, más. No sé. No hay 50 y algo. Claro, pero 40 kilos es un chancho. ¿Usted pesa 40 en el vibrón? La cabeza sola. De el cuello para arriba. Mira lo que hace el mini pig. Ay, no hay. Ahora, para. Cuando crees que es el chanchito... ¿Qué? ¿40 kilos en tu casa? Claro, de bebés son todos dignos. Sí, lo usas para fin de año. Ay, poche. Tanto se repitió. Yo soy un puro chancho para fin de año. A la parrilla. Pero estamos hablando de viola. No, no. Dice, no pesa más de 40 kilos en su etapa adulta. Es muy inteligente y desarrolla un vínculo fuerte emocional con su dueño. No es una mascota frecuente. La importación de los mismos no está prohibida según las leyes locales. Obviamente, porque siempre llegamos tarde a todo lo que tiene que ver con leyes. Y el costo de uno de esos cerditos machos cuesta 10.000 pesos. Una hembra puede llegar a costar 20.000 pesos. Casi lo mismo que un cachorro de un perro de raza o vejero alemán. Los vendedores en su web dice, los mini pigs son alimentados a mamadera, criados en familia, con nutrición a base de frutas y verduras, semillas y balanceado de perro o gato. Pobre chancho, lo meten en cualquier cosa. Es una moda. Es que quieren el mini pig y se hacen los cool y después entra. Claro, es como manichar que te dicen, no manices a los singes, no manices a los perritos. Porque claro, bueno, Titi, mi mamá lo tiene en brazos, todo, pero van para un lado, van para el otro. Que la cunita, que la que no sé qué, que el moñito. Y es como que tiene un momento, claro, el perro pobrecito no es un juguete, es un animal. Y este chanchito, las patitas cortitas caminando por la ciudad de Buenos Aires. Ay, el calorón que hay. Pobre chancho. Se va asando el chanchito. ¿Ves? Está buena. No es mala la idea. Acá te choréan los canis y ahora te van a chorar el mini pig para hacerlo para arriba. Ya, ya. No sé, no, no, no sé. Me da cosita. Cuando es bebé me encanta el mini pig, pero ya después cuando 40 kilos es como tener un novio. Ya te empieza a dar hambre cuando lo miras. Un 40 kilos te da un antojo así. Quiero un mini pig.